Botines Vans Chuka 49DX Anaheim Factory Dark Green en talla americano 11.5 o en europeo 45 Sean todos bienvenidos al canal nuevamente y en esta oportunidad vamos a estar hablando de unos zapatos van, de unas botas, de unos botines, mejor dicho de unos botines van Chuka 49DX uno de los zapatos más clásicos de siempre, de la famosa marca americana de skate o de surf también de todo lo que es deporte de la movida, el deporte extremo y en esta oportunidad tenemos esta chuka que son unas botas muy 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 clásicas, desde sus inicios Vans fabricó esta bota y esta versión que es de Anaheim Factory pues es una de las de las originarias pues de la de las primerizas de las primeras de las primigénicas de esta marca, vean que la silueta es muy básica es muy sencilla es una bota con de de un óper hecho de ante, ante sintético, pero un ante de muy buena calidad, muy muy sabroso al tacto, un ante muy bien hecho, muy bien fabricado y una media suela blanca, la típica suela blanca de Vans y la suela de Waffle también característica de siempre. En el talón, debajo del talón tiene el clásico de la marca Man of the Wall en rojo que es el original también y esta botica, esta bota es bien bien sencilla, es una silueta muy muy sencilla básicamente son dos pedazos de antes y se ponen a ver que es la parte frontal, la parte del toe box y luego una segunda parte que viene siendo esto que bordea toda la parte posterior del mismo. Viene con cuatro ojales donde se pueden amarrar las agujetas que son de algodón, de un algodón bien bien, pareciera que fuera orgánico porque es un algodón muy muy suave, extremadamente suave al tacto y a la vista se ve que es un, es un, son unas agujetas de algodón y por la parte interna pues está forrada aquí en el collar del, del tobillo, donde va el tobillo con un, con un cuero sintético muy suave, muy suave y acolchado también tiene un, una extensión como de, o un ancho como de un centímetro y medio que es acolchado que se puede ver aquí, se puede ver perfectamente acá y también se puede ver por fuera el acolchado que de alguna manera te protege el tobillo un poco de algún golpe pero que también por dentro no molesta de resto pues el branding de la marca internamente en la plantilla, ahí está el logo típico de Vans la lengua también es, es de, es de ante pero está forrada con un ante de otro color un poco más oscuro un verde más oscuro y donde está la información del tallaje del, del zapato una gota muy, como dije, muy clásica, muy sencilla pero también muy icónica y debe ser muy, muy cómoda también en realidad yo nunca usé este, estas, estas botas, esto, si, si he usado Vans pero ese cabocho un poco más alta pero esta, esta de verdad, esta Chuca 49 pues la verdad es que nunca las tuve bueno y vale más tarde que nunca, a mí me gusta mucho el ante y este colorway en verde, como un verde militar pudiera ser, un verde, un verde oscuro le luce bastante porque contrasta con la media suela blanca y la típica también línea negra que va cerca de la media suela y el upper pues nada, estas son las Chuca 49 de Vans y ya nos las vamos a calzar y darle las impresiones y estas son las botas Vans, el Chuca 49 de X un colorway, un verde, un dark green o verde oscuro en Anaheim Factory, modelo muy clásico, muy tradicional de la marca en Ante, un Ante sintético de muy buena calidad bien peinado, muy bien confeccionado un modelo, un zapato bastante cómodo muy suave a la pisada no molesta por ninguna parte es otra de las de las de lo que puedo decirle del modelo bastante cómodo son 2-2 side también son talla 11 y medio en americano como les dije toda la vida he sido en Vans 11 y medio y nunca he tenido problemas, siempre la talla coincide con tu pie así que son 2-2 size si quieres pedir unas botas Chuca 49 pues sin ningún problema pídelo en la talla que siempre han solido usar con Vans son talla 45 europeo y 11 y medio en americano vamos a darle una vuelta de 360 para que ustedes puedan verla y que pídones merecen se ven muy bien, se sienten muy bien, son bastante cómodas, bastante amplias internamente sensación muy suave, la sensación de alcanzártelo es que el zapato no te molesta, no te aprieta por ninguna parte muy cómoda la botas y con la silueta típica, icónica de unos Vans de unos Vans no sé qué opinan les merecen, no sé si les gusta si hay alguien que ya conoce este modelo y lo ha usado qué tan duraderas son, bueno deben ser muy duraderas ya que este tipo de zapatos se caracteriza por ser muy aguantador típico para usarse de manera muy casual, muy informal perdón, para usarlo un domingo un día de fin de semana de ponerte tus shorts ahora que empieza el verano no son calientes tampoco sé que se pueden usar en latinoamérica durante todo el año aquí en Europa pues creo que ahora en verano es un zapato ideal para el verano también, se puede usar sin ningún problema así que nada, estas son las Vans Shuka 49 en color white dark green y y y y y y